dinero en la calle y votado está seguro que las cosas ajenas no se tocan pero solamente la calle vecina ay qué bueno que el niño le entregó el dinero yo pensé que lo iba a votar o algo yo tenía si yo tenía ese dinero en un murito y me senté un ratito y di la espalda y cuando me volteé él salió corriendo con el dinero no 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 yo no estoy diciendo eso no sino que quizá él pensó que no tenía dueño y lo cogió en control en la calle ese dinero además usted no puede venir a mi casa a insinuar que me hizo un ratero cuando usted es el que tiene cara de delincuente sabía usted así que el niño se encontró en la calle así que lo que se fue para ella pero eso sí era suyo todo lo que es su problema mañana le creo y usted qué va a hacer con esta cantidad de dinero usted muy poquita cosa para dar con esta cantidad de dinero déjeme decir así que ese dinero ahora es del niño así que por favor pero yo no le he dicho a usted que yo lo dejé caer es lo primero yo lo puse un momento en un lugar me senté que se vaya que el niño se lo encontró en la calle le creo a mi hijo una delincuenta como usted usted no se ha visto un espejo yo me he visto pero el dinero es mío usted no puede le está haciendo un mal a ese niño ese es ese dinero no no le pertenece ni a él ni a usted verdad mi amor que tú lo encontraste le creo a mi hijo así que váyase por favor ok la dejaré entonces con su creencia váyase wow esa madre no está educando bien ese niño ella no sabe el daño que le está haciendo a ese niño con eso porque le estoy diciendo el dinero es mío yo no tengo necesidad de hablar la mentira con eso dios guarda ese niño porque nadie sabe si más más para adelante puede ser peor nadie sabe lo que se puede convertirse ni el astro y esto es lo que vamos a hacer con este dinero voy a arreglarme y te voy a comprar algo te parece buena tarde buenas gracias a dios señora que le encontré aquí yo quiero decirle algo que le ponga más disciplina a su hijo ayer le entró a mi patio y se llevó un juego esto que yo tenía ahí yo quiero saber dónde está usted es mentiroso vecino estoy cansada ya de que todos los vecinos están hablando mal de mi hijo mi hijo no es ningún delincuente revisen si usted dónde hagan sus cosas ok y dejen a mi hijo tranquilo yo lo que quiero decirle que le ponga costumbre a su hijo además su padre es el mejor abogado de alma mi amor de aquí de bucaramán así que no creo que sea necesario seguir hablando con usted tenga mucho cuidado vecino con lo que usted dice y con lo que usted acusa a mi hijo para que no tenga problemas con permiso de la costumbre ese muchacho dios mío mira la costumbre que esa madre está creando ese muchacho es increíble y joven y no le hagas caso a los vecinos que la educación que yo te ha dado a ti es la mejor de todo el mundo con este dinerito ahora voy a arreglarme las uñas y el pelo guau es increíble mira dónde va ella muy sonriente yo estoy seguro que ese dinero no es de ella eso es increíble señora por favor señora devuélvame el dinero oiga me yo le prometo ese dinero es mío yo no tengo por qué mentirle a usted con eso oye me lo te voy a decir ese dinero sólo encontró mi hijo además yo voy a arreglarme las uñas ahora y tú hasta la gana me quitaste ya de salirte de ahí para que te molestando a mí y hablando mal de mi hijo tú sabes que mi hijo es el niño más inocente que hay en este barrio inocente por aquí todos los vecinos tienen queja de ese niño porque que ese niño yo no entiendo qué clase de educación que usted le está dando a ese niño le está haciendo un mal le estoy diciendo ese dinero es mío tenga mucho cuidado como usted habla de mi hijo por favor entendió de que mi hijo tiene la mejor educación de aquí porque está estudiando yo y además el padre de ese niño es policía usted está volviendo loco es hablando así de mi hijo señora mire yo necesito ese dinero por un medicamento que mi madre está muy enferma y necesito ese dinero le estoy diciendo yo fue en un descuido que lo puso en un lado y cuando me descuide y lo cogió ese dinero es mío mi hijo se encontró ese dinero ya le dije lo voy a hacer lo que me dé la gana no me importa ni su mamá ni su tía ni su abuela ni su gatito ni el perrito de su casa me vale oye ya usted me quita el deseo de irme pero no se lo voy a devolver lo voy a gastar en otra cosa ya esto vecino y no se meta conmigo ni con mi hijo mucho menos entendió o no entendió es mío el dinero señora no es mío esa mujer está cometiendo un error y todavía no lo sabe no le está dando la educación que ese niño en un mañana se va a arrepentir porque el niño va a tomar algo que no es de él y se van a bajar en un problema más grande y de verdad el vecino cree que yo le voy a dar el dinero y es que él no sabe que yo sé todo lo que hace Clark por supuesto si fui yo que lo eduqué ahora a mí no me importa si se le pierden al papa al vecino hasta el perrito se le caerán de la boca yo lo que necesito dinero y creer siempre me lo traje que mejor educación que esa el dinero es lo importante en la vida tonto decimos hola mami por qué estaba hablando con el vecino vamos a ver vecino está hablando de lo mismo nuevamente pero yo te voy a decir algo mi amor no me importa lo que diga nadie aquí tú sigue tal y como vas pero lo haces muy bien lo importante es traer dinero a casa otra cosa tienes que ser más precavido mi amor recuerda que nosotros no tenemos la culpa de que ellos están descuidados con las cosas de ellos te parece si vas a dar otra vueltita pero recuerda sé que era precavido oíste ok mami dale ve estos vecinos son demasiado descuidados y nosotros no tenemos la culpa yo tengo que hablar con tu mamá suelta a ver como que te suelte qué pasa con mi hijo permiso entra para la casa mi amor entro para la casa qué pasa lo que está pasando es que ya estamos cansados de lo que está haciendo su hijo y de que usted lo defienda tanto mi hijo no está haciendo nada ustedes están todos muy equivocados y son un grupo de envidiosos todos envidiosos no aquí los niños de nosotros no lo permitimos que juegue con el de usted porque el hijo de usted le gusta sostraer cosas ajenas y le voy a decir una cosa si le voy a decir una cosa ya está bueno a mí se me acaba de llevar una cosa y para su información ya todos nos pusimos de acuerdo para que usted tenga que abandonar su casa irse para otro lugar porque por aquí ya no lo aguantamos ah y un detallito para que lo tomes en cuenta debe devolver todo lo que su niño se ha robado o si no su casa va a ser embargada así es como así no hacía que piénsalo bien porque usted escúcheme escúcheme lo que pasa es que usted es una mujer que no ha sabido educar a su hijo los niños no se educan de esa manera ni se dejan hacer todas las cosas que quieren hacer todo el dinero que el niño se ha robado aquí en esta comunidad usted va a tener que pagarlo así es que ya usted sabe no le digo más en 10 minutos van a venir para que usted pague todo lo que él se ha robado hablamos después no le digo más 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 no le digo más